¡Risa! ¡Sop, so! ¡Para que lo valen, para que lo valen! ¡Queremos tomar un diciendo bailar y hacemos el juego de Risa! ¡Ay, yo grité, ay, la polera! ¡Y yo grité, ay, la polera! ¡Ay, yo grité, ay, la polera! ¡Ay, yo grité, ay, la polera! ¡Echo, guay, la polera! ¡Vito! ¡Suscríbete!